Sí, no es que se votó para que se mande a comisión, simplemente se aplicó lo que establece el reglamento de funcionamiento interno, que establece que todo proyecto que venga de autoría del Poder Ejecutivo tiene que ir a la comisión pertinente o a la comisión idónea para su tratamiento y estudio. Pese a que esto dice el reglamento de funcionamiento interno, la señora Presidenta, el Consejo Liberante, dio la posibilidad de que todos los concejales pudiéramos tomar la palabra para establecer apreciaciones, o inclusive más aquellos que no forman parte de la comisión de Hacienda en este caso, para poder así determinar sus apreciaciones y que nosotros podamos tomar en cuenta para la hora del análisis y de la emisión de los dictámenes. En cuanto al presupuesto, ¿cuánto sería el total general que recibiría o que invertiría el municipio en diferentes cuestiones? El presupuesto total en cuanto a lo que es recursos son 712 millones de pesos, lo que han presentado por el principio de neutralidad que rige en lo que es la ley de presupuesto provincial, los recursos que se presentan tienen que ser igual a los gastos, o sea no puede dar una diferencia ni positiva ni negativa, bueno, se han establecido un poco más detallado de lo que fue el presupuesto 2021 en cuanto a lo que es los gastos, han establecido como presentación de gastos por área, los gastos de funcionamiento por área, hay gastos que son como que llama la atención por área, porque por ejemplo en la Secretaría de Obras Públicas para el funcionamiento colocaron 30 millones para funcionamiento de la Secretaría y adicionalmente el plan de obras que no cumple con lo que establece el Código de Administración Financiera, que nosotros es una de las causales por la cual rechazamos el año pasado del presupuesto y obviamente vamos a seguir en la misma línea de pensamiento. ¿Qué cumpliría el control quizás de la Administración de la Secretaría de Obras Públicas teniendo en cuenta que no se cumple con el organigrama porque no hay una persona a cargo? Claro, encima eso es lo que más nos llamaba la atención, decir, bueno, estás pidiendo que nosotros te autoricemos, que aprobemos un presupuesto donde nos pedís para el gasto de funcionamiento de la Secretaría de Obras Públicas 30 millones y hace cuatro años aproximadamente que esa Secretaría no tiene un Secretario de Obras Públicas, que ese trabajo hoy actualmente creo que nadie lo desconoce, es como que también lo cumple el Intendente, que el Intendente en realidad no está para eso, el Intendente está para tareas administrativas, técnicas, de organización, funcionamiento y no para andar en las máquinas. Sí puede ir a supervisar, avisar una obra, pero es sumamente necesario hoy con las falencias que tenemos, con las quejas que hay de los vecinos de todas las obras y por todas las obras que nos faltan, que haya una persona idónea en esa área. Por todos esos aspectos, porque por ejemplo lo que se presupone de la Ley de Explotación de Inmuebles Rurales, que es lo de Salta Forestal, se estableció 89 millones, hecho que no coincide con lo que nosotros el año pasado sabemos que Joaquín Me González recibió, que son 150 millones aproximadamente. Entonces, no sabemos qué premisas han tomado para estipular ni los recursos ni los gastos, y es que nosotros hemos decidido, se ha expuesto y que seguramente la Comisión lo vamos a tratar, convocar a la Secretaria de Hacienda, al asesor y obviamente al señor Intendente, para que venga a explicar y a detallar todas las premisas que han utilizado, primeramente también que cambien el Plan de Obras Públicas, porque el Plan de Obras Públicas no es un listado, hay normativa municipal que establece cómo se tiene que hacer el Plan de Obras Públicas. ¿Se presentó un listado en esta oportunidad? Sí, se presentó un listado así de las obras, por ejemplo, embellecimiento de lo que es los accesos de Joaquín Me González por 9 millones, nunca se puso un plano, tiempo de ejecución, si es que se estipula que se lo va a hacer con fondos provinciales propios, con fondos provinciales o con fondos municipales propios, no se da especificaciones, simplemente una lista con un monto. Por ejemplo, pusieron destacamiento de policial del Centro 25 de Junio, 10 millones, no sabemos qué abarca esos 10 millones, cuál es el plano que rige que se va a gastar 10 millones, para qué se va a hacer. Nosotros sabemos obviamente que está todo carísimo, que hablar de 10 millones para una obra pública no es mucho dinero, pero sí necesitamos que nos den premisas o que realmente nosotros podamos cotejar lo que nos están diciendo, que le autoricemos a lo que van a hacer, porque si no después hacer el control es imposible, y es lo que nos está pasando hoy con la respuesta del amparo y el plan de obras públicas 2021. Concejal, consultándole acerca de otro tema, sucedió lo mismo también con el consorcio de pavimentación, hoy por hoy se ha también llamado como consorcio de obras públicas, dieron a conocer también ciertas cuestiones que llaman un poco la atención acerca de quién va a determinar quizás el órgano de fiscalización, quién va a estar también a cargo de controlar un poco este consorcio que sería un poco la auditoría también de la provincia. ¿Ustedes pueden formar parte del consorcio? Bueno, primeramente con el tema del consorcio de obras públicas que ahora conocemos el nombre porque nos han llegado los documentos, o sea, la publicidad en lo que fue los medios de comunicación no es coincidente con lo que dicen los papeles. Nosotros no estamos en contra para nada de lo que sea el progreso o la evolución de nuestra ciudad. Yo creo que acá nadie que viene a hacer oposición hace oposición porque sí, eso es faltar el respeto hacia un compañero, decir que uno hace oposición porque tiene una postura fundamentada con respecto a una cosa u otra. Nosotros acá lo único que queremos es subsanar dudas para que nosotros podamos tener respuesta a la gente y que quede todo documentado. Si las dudas están subsanadas, si las cosas se aclaran, yo creo que acá nadie va a rechazar la creación de un consorcio. El objetivo del consorcio es justamente que la provincia compre las maquinarias que van a ser de uso común para todos los municipios que forman parte del departamento de Anta y el Galpón para realizar las obras. Después los insumos los va a tener que poner cada municipalidad y además también tienen que ir a presentar un plan de obra, a gestionar. Entonces también es como un intendente donde todos los municipios alrededor están adoquinando, están haciendo casas. Nosotros acá en Joaquín M. González no vimos adoquines, no vimos casas nuevas, proyectos de casas nuevas. O sea, realmente es como que vienen a o quieren tergiversar de que el consorcio no va a solucionar la vida. Pero había ciertas cosas que uno como municipio podría haber ido haciendo porque, por ejemplo, el tema del adoquinado es Argentina hace un plan nacional, es una gestión, no eran recursos ni siquiera municipales. Y bueno, sí habíamos hecho mucho hincapié en eso, en lo que es el organismo de contralor de este consorcio. El organismo de contralor que está establecido dentro de lo que dice los papeles, la Auditoría General de la provincia e internamente un órgano de revisión de cuentas. Que está establecido que quienes van a formar parte de ese organismo de revisión de cuentas son los que propongan los asambleístas, los asambleístas son los intendentes. Entonces, obviamente no van a proponer nadie que realmente le haga un control severo porque están acostumbrados a ser discrecionales en todo y les molesta rendir cuentas. Entonces, nosotros queríamos proponer por qué no se había estipulado parte de la provincia también para generar más transparencia en este hecho que ese organismo de revisión de cuentas esté conformado por un concejal de cada municipio, que ese concejal sea elegido por voto de los pares como representante dentro de este consorcio para que realmente se dé ese control. Nosotros hoy, como está conformado el consorcio, no tenemos ningún tipo de relevancia, no tenemos ninguna incidencia. Vamos a poder pedir un pedido de informe, pero va a ser predisposición de ello el contestarnos. No es que por los papeles nosotros vamos a tener documentado o legislado poder solicitarle algo. En el caso de que el estudio de comisión realice algún dictamen para la nueva aprobación del proyecto, de todos modos, ¿se va a ejecutar el consorcio o se va a ver otros medios quizás que vayan por fuera del Consejo Liberante? Y la verdad, eso certeramente no podría ser porque se requiere que para todo convenio que la provincia haga con el municipio está aprobada por el Consejo Liberante, eso es lo que dice la carta orgánica. Ahora que obviamente después hagan algún artilugio legal para poder llevarlo a cabo, puede pasar, porque puede pasar todo. Nosotros lo que queremos también es que en la comisión, que lo va a trabajar conjuntamente, la de Hacienda con la de Legislación, venga el señor Intendente como presidente del consorcio de pavimentación a explicarnos, el consorcio de obras públicas, perdón ahora, a explicarnos todas estas dudas que tenemos y un representante de la provincia, porque también establece que la dirección técnica de funcionamiento administrativa va a estar a cargo de un gerente y queremos saber quién va a ser también el gerente, porque el gerente va a ser lo que dice el mismo papel, que una de las obligaciones que tiene el gerente es aprobar contrato, firmar contrato, ejercer pagos, contratar a gente, entonces como que ese gerente va a tener el poder de todo en el consorcio. Obviamente tiene que ser una persona idónea en lo que sea obra pública, me imagino que tendrá que ser un ingeniero civil, un arquitecto, alguien que tenga conocimiento y además también un conocimiento en el área administrativa, porque ahí dice que él es el encargado de hacer los balances cuatrimestrales, las rendiciones mensuales y todo eso.